Vamos a ver, buenas tardes ante todo. Es una bonita pareja, linda relación. Como dice... Pero también esta relación tiene sus problemas detrás. Y mira, no he buscado las cartas, pero sale la carta de la muerte y una torre de rombada. ¡Qué miedo! ¿Por qué? Porque han habido problemas, pero ellos saben manejar muy bien la situación bastante tiempo. Yo veo que los problemas más vienen por el caso de ella. Veo como que ella está un poco desconfiada hace mucho tiempo de la relación. Le está dando tiempo a la relación para que cuaje. ¿Cómo? Para que cuaje la relación. No puede ser. Pero ella tiene cinco años. Yo sé que tienen tiempo ellos y todo, pero... Mochita, tus cartas, ¿qué dicen? ¿Coincides con Oscar? ¿Tu tarot habla lo mismo? ¿O de pronto hay alguna otra versión? Porque es una pareja, de verdad, todos coincidimos en que nos encantan ellos juntos. Bueno, tengo la carta de la templanza y la tranquilidad. Como en toda relación siempre hay problemas, pero que ya se han superado. Él muere por ella y ella por él. Pero como en todo camino siempre hay abraduría, dime, que te dije, que no te dije. Pero yo los veo felices y aún más veo que ya pronto se va a embarazar. ¿Qué es así? Una relación no siempre es perfecta. Siempre hay sus altas y sus bajas. Pero bueno, ellos siempre lo que han demostrado públicamente es que son una pareja feliz, ¿no? Bueno, yo creo que en verdad la diferencia de edades a veces les puede jugar en contra, pero siempre se les va a ver lindos juntos. Ojalá sean. Además, rumores en los pasillos cuando trabajas en televisión. En todos lados. Siempre va a haber. Hasta que no tengas algo contundente. Carla, el zorro, amiga. A todos nos ha pasado. Ojalá los rumores no sean ciertos. Pero muchachos.